Tercera Semana Nacional de Vacunación, del 7 al 13 de octubre. Aplicación de vacuna Sabin Vivalente, SRP, virus del papiloma humano, protección contra tétanos neonatal, refuerzo de vacunación permanente y prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias. Acércate a tu unidad de salud más cercana. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Invita el Honorable Ayuntamiento Municipal de Zacapuáxtla en coordinación con la Secretaría de Salud.